Desde hace varios años, los paraguayos estamos recorriendo un camino. Estamos creciendo. Estamos mejorando. Estamos saliendo adelante. Todavía nos quedan desafíos por enfrentar, para ser más justos, más productivos, más sostenibles. En el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, queremos seguir acompañando a Paraguay en ese camino. En los próximos cinco años, podemos hacer mucho para seguir avanzando. Para integrarnos más al mundo, para lograr una infraestructura más moderna y, sobre todo, mejorar nuestras condiciones de vida. Para esto, es indispensable trabajar en nuestra gestión pública y nuestras instituciones. Podemos vender nuevos productos al mundo, mejorando la imagen de Paraguay fuera de fronteras. Podemos impulsar el sector agropecuario y también otros sectores productivos, como el turismo o la economía digital. Podemos cuidar y potenciar el capital natural de Paraguay. Y mejorar nuestras comunicaciones, invirtiendo en mejores rutas. Y explorando nuevos caminos para generar energía. Tenemos que ayudar a mejorar la vida de los paraguayos. Como Gloria, que vive en este barrio en plena transformación. Y ahora sueña con un futuro mejor para sus hijas. En el BID, estamos apoyando al país para que pueda ofrecer nuevos caminos a su gente. Como capacitaciones laborales para jóvenes como ellos. En Cajazapá, apoyamos la capacitación de estas mujeres para que operen maquinaria pesada y construyan caminos vecinales. Los paraguayos tenemos que ampliar la oferta educativa y su calidad, para que sigamos contribuyendo al crecimiento. Tenemos que lograr instituciones más fuertes. En especial en la justicia, transparencia y rendición de cuentas. Y mejorar los servicios públicos de un modo sostenible. En los últimos años, recorrimos un largo camino. Y todavía queda trabajo por hacer. Podemos ser un ejemplo para la región. Y que la vida de todas estas personas sea cada día mejor. BID. Mejorando vidas.